Luego, para que salgan, no vaya a ser la de malas, que alguien llegue a casa, como yo también quiero hacer eso y puede ser peligroso, no lo hagan en casa, para eso primero tienen que practicar con alguien que sepa profesionalmente esto. Bueno, les dejamos con Nancy Rostro. La señora dijo que la niña del volcán se estendó. En su habitación, si no sin dolor, te han pasado de dolor, que atormentan en su mente y al espíritu creador de la imaginación. No estás sola, vas a ser el yo, de amar con todo. No estás sola, vas a ser el yo, de amar con todo. No estás sola, vas a ser el yo, de amar con todo. No estás sola, vas a ser el yo. 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 Gracias por ver el video.